Bienvenidos a Noticiete, qué placer saludarle, ya estamos listos toda la familia de Noticiete, por supuesto, Pilar Núñez, Vicky Castillo, Vinicio Fuentes y todo ese equipo detrás de cámaras que usted no ve para poderle informar de manera más oportuna. El noticiero de los guatemaltecos, tenemos información del paso de la pandemia, tenemos también ya algunas investigaciones avanzadas sobre la masacre de Tamaulipas y muchas cosas más que usted se enterará ahora mismo. Buenos días. Buenos días, amigos, qué gusto poder saludarles y decirles bienvenidos a esta su casa, la primera emisión de Noticiete, por supuesto, ya listos con toda la información y les recordamos que estamos hasta las 8.30 de la mañana con toda la actualización informativa, tanto nacional como internacional. Saludo también a Pilar Núñez, que ya está lista con todas las noticias. ¿Cómo estás, Pilar? Muy feliz de estar con ustedes una mañana más, 5 de la mañana con 47 minutos, así lo ha dicho Axel Cardona. Estamos reunidos ya para llevarle a usted la información y sobre todo, qué gusto poder llegar a sus hogares para que usted pueda iniciar la jornada como usted merece. Prepárese su cafecito guatemalteco, por favor, porque las noticias inician. Y es que un juzgado de mayor riesgo dio paso al informe final. En julio del 2020, la Fiscalía contra la Corrupción capturó a varias personas, algunos exfuncionarios del Estado, implicados en anomalías detectadas en la construcción del libramiento de Chimaltenango. En octubre del mismo año, en el juzgado tercero penal, se aceptó parcialmente la solicitud del Ministerio Público que 13 personas quedaran sujetas a una investigación por la posible comisión de delitos penales. Este lunes 25 de enero, la Fiscalía a cargo del proceso entregó la investigación final en contra de los 13 procesados. En el documento se pide que enfrenten un juicio. Como Ministerio Público estamos cumpliendo. Lo anunciábamos hoy en horas de la mañana, que el día de hoy se presentaría la Fiscalía con el cometido de hacer la entrega formal del acto conclusivo. La investigación final presentada por la Fiscalía contra la corrupción en contra de 13 acusados cuenta con 11.000 folios, destacándose 115 evidencias, entre estas auditorías de la Contaluría General de Cuentas, un dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, análisis contable financiero, informes bancarios, entre otros medios probatorios. En febrero, la jueza Silvia de León podría programar fecha y hora para conocer, discutir y resolver si los 13 procesados del caso Chimaltenango deben o no enfrentar un juicio en un tribunal de sentencia. Bueno, y ayer 25 de enero, la Corte Suprema de Justicia inició a recibir los expedientes ante la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. Los profesionales del derecho interesados en participar en el proceso de selección y elección del titular y suplente de la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de Constitucionalidad deben cumplir con todos los requisitos de la convocatoria que salió publicada en el diario oficial el 19 de enero y presentar su expediente en el lobby del Palacio de Justicia. El equipo estará recibiendo la documentación correspondiente en base a los distintos puntos contenidos en la convocatoria a fin que los documentos llenen y cumplan los requisitos ahí previstos y determinados. Durante la recepción se estará de las 8.30 horas a las 15.30 horas en días hábiles. Estos 11 días, pues el equipo estará verificando que los participantes tengan a bien cumplir con el proceso dentro de la documentación requerida para su recepción oportuna. La actual magistratura de la Corte de Constitucionalidad finaliza el 14 de abril de este 2020. La ley establece que la Corte Suprema de Justicia, el Organismo Ejecutivo, el Congreso de la República, la Universidad San Carlos de Guatemala y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala deben designar a dos representantes. Conocido como un negocio familiar, fue sentenciada a Ana Lisset Morataya Paz a tres años de cárcel inconmutables y a un pago por daños provocados. En este proceso, un negocio familiar, el Ministerio Público acusó a Ana Lisset Morataya Paz de haber proporcionado información falsa para la venta de una propiedad por un valor diferente. Y que el monto que se consignó de 3.000 quetzales en dicha escritura pública en el instrumento público número 47, no eran los 3.000 quetzales en efectivo, sino el total de 900.000 dólares, que fueron precisamente los que se encuentran analizados en el informe financiero, que fueron los cheques de caja por un total de 900.000 dólares que desembolsó Constructora Lagunia. La Fiscalía a cargo del proceso explicó que la procesada Morataya Paz pidió resolver su situación legal a través de un procedimiento abreviado, aceptando su responsabilidad penal. Por ello fue sentenciada a tres años de cárcel inconmutables y el pago de 163.000 quetzales por el daño provocado. La jueza Silvia de León resolvió que parte del dinero que Morataya cancelará será para un hospicio y una casa hogar para tratamiento médico de una niña. Una niña que necesita una hormona de crecimiento deberá verificar también ese extremo, tomando en cuenta que clínicamente la hormona de crecimiento debe ser un tratamiento continuo que no puede ser suspendido. Es decir, si la niña que necesita esta hormona está siendo beneficiada con la inyección de la hormona de crecimiento, podrá verificarse alguna parte de donación para ella. En este proceso, en agosto de 2020, un tribunal de mayor riesgo sentenció a 29 años con cuatro meses de cárcel al exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano. Fue encontrado culpable de haber malversado 25 millones de quetzales a través de contratos anómalos para obra gris. Bueno, continuamos con más casos de tribunales de justicia y es que en el tribunal inició un juicio en el caso Marrocos. Algunos son ex agentes de la Policía Nacional Civil acusados por narcotráfico y allanamientos ilegales. En el 2018, la Organización Criminal Los Marrocos fue desarticulada después de ejecutarse aproximadamente 20 allanamientos en varios departamentos. Según la acusación del Ministerio Público, la red ilícita cometió allanamientos ilegales y actividades relacionadas al traslado y distribución de sustancias ilícitas. La acusación agregó que el objetivo de los allanamientos ilícitos utilizando vehículos de la institución policial era robar objetos de valor, armas de fuego y drogas. ...denominado estructura criminal y los marrocos, la cual ha existido al menos desde el 25 de julio del año 2016 al 5 de febrero del año 2017, dedicada a cobertar diversos hechos delictivos, entre ellos narcotráfico, un bebé de drogas y dinero producto de transacciones ilícitas, asesinatos y lavado de dinero, utilizando distintas modalidades para lograr sus fines, estando entre estas, la realización de entrenamientos de equipo ilegal. Los 32 privados de libertad escucharán el juicio por enlace de videoconferencia. La fiscal del proceso aseguró que las evidencias lograrán demostrar la participación de los procesados en la comisión de diferentes delitos penales. Lo cual era el inicio de las solicitaciones de los ilícitos realizados, la habitación de los lugares, en los cuales podía existir dinero o producto de transacciones ilícitas o drogas. El reconocimiento previo de lugar, contactos con agentes de Policía Nacional Civil, empleados y funcionarios públicos para facilitar la materialización de los ilícitos. En la sala de audiencia del Tribunal de Mayor Riesgo E estarán ubicados los abogados defensores, cumpliendo con el distanciamiento social, los representantes del Ministerio Público y los jueces. Los abogados defensores consideraron que al finalizar el debate oral y público, lograrán demostrar que sus patrocinados son inocentes de los señalamientos del ente encargado de la persecución penal. Y pasando a otras noticias, la Cartera de Medio Ambiente ha denunciado en la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente un derrame de combustible en el lago de Petén Itzá. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Mario Rojas, confirmó que se denunció en el Ministerio Público dos incidentes que se registraron en San Benito, Petén. En ambos casos, se produjo un derrame de combustible. Derrame de combustible que se estuvo dando en San Benito, Petén. Esta situación afectó el lago Petén Itzá y también se coordinó la limpieza inmediata con el apoyo de la municipalidad, el Ejército de Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y alguna que otra empresa privada. Ahora, cabe resaltar que el Ministerio Público actuó en este caso y se ejecutaron varios allanamientos y tomas de muestras de agua en la gasolinera y el lago. Ahora le corresponde a esta instancia deducir las responsabilidades. Se tuvo también otro inconveniente por un camión que cayó al lago y el combustible del tanque se regó en el espejo de agua, por lo que se coordinó la limpieza inmediata y pues también la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente tomó el caso. En total de este tipo de casos, durante el año 2020, se atendieron nueve casos. En otro tema, el funcionario informó que para este año se espera realizar por lo menos 170 jornadas de limpieza a nivel nacional. En el año 2020 se realizaron 171 jornadas de limpieza que permitieron recolectar unas 800 toneladas de basura y se eliminaron más de mil vertederos ilegales a nivel nacional. Y preste mucha atención ya que este 25 de enero finalizó el plazo que fijó un juez para que alguna persona afectada o interesada reclamara los 122 millones de quetzales que fueron encontrados en Antigua Guatemala el año pasado. El Ministerio Público en octubre del 2020 allanó una casa ubicada en Antigua Guatemala. En el interior se encontraron 22 maletas con dinero de diferentes denominaciones. Algunas de estas estaban en la ducha de la residencia. Al finalizar el conteo del efectivo, las autoridades informaron que se incautaron 122 millones de quetzales. La incautación millonaria está vinculada al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito. Una de las maletas tenía su nombre con la identificación de la aerolínea que lo llevó a Madrid, España. El 12 de enero de este 2021, el juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, en el diario oficial informó que cualquier persona interesada o que pudiera resultar afectada tenía ocho días hábiles para presentarse en la judicatura para realizar cualquier reclamo o explicación del dinero. Dicho plazo finalizó este lunes 25 de enero. Al juzgado de Extinción no se presentó ninguna persona en calidad afectado o interesado con la incautación millonaria en el 2020. En los próximos días, el juzgador podría fijar fecha para el inicio del juicio respectivo. En este se discutirá y resolverá si los 122 millones de quetzales pasan a manos del Estado guatemalteco al considerar... Información del diario de Centroamérica, ya que de última hora, hoy sale publicado en el diario oficial las disposiciones establecidas por el gobierno de Guatemala, esto con el objetivo de disminuir, prevenir y sobre todo contener los contagios de COVID-19. Todas estas disposiciones son dadas a conocer por el gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Vamos a iniciar porque acá hay algo muy importante, son disposiciones muy importantes ya establecidas como, por ejemplo, el tema de los horarios de los mercados, el tema de los horarios de los centros comerciales, entre otras situaciones como los aforos. Pero a continuación les vamos a empezar a dar lectura, no a todos, sino a lo más importante, para que usted conozca qué es lo que dispone el gobierno de la República de Guatemala. Son reformas al acuerdo ministerial número 7-2021 de fecha 20 de enero de 2021, disposiciones obligatorias para la contención y prevención del incremento de contagios de COVID-19 a nivel nacional. Asimismo, pues, estas disposiciones conllevan sobre todo lo que le hemos venido informando, mantener el aforo en lugares turísticos públicos como playas, lagos, ríos, parques y sobre todo parques municipales y parques públicos y otros similares de características de conformidad con lo establecido en el sistema de alerta sanitaria para esta emergencia. Asimismo, se habla de limitar el acceso a las playas, lagos y ríos. Esta es otra información que nos están trasladando en estos momentos. Además de ello, garantizar el cumplimiento del aforo en espacios cerrados de acuerdo a lo establecido en el sistema de alerta sanitaria para la emergencia COVID-19. Además, garantizar el cumplimiento del aforo y demás medidas sanitarias en los centros de trabajo de conformidad con el acuerdo gubernativo número 79-2020. Asegurar el cumplimiento del aforo en los mercados municipales, cantonales y satelitales garantizando el uso universal de la mascarilla en visitantes y comerciantes y el distanciamiento social de conformidad con lo establecido en el sistema de alerta sanitaria. Esto es muy importante porque según lo que dispone el gobierno de Guatemala y nosotros también en Noticieta se lo hemos venido informando los mercados municipales, cantonales y satelitales deberán realizar sus actividades dentro del horario comprendido de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Volvemos a repetir de 5 horas a 17 horas disponiendo de horarios especiales para personas mayores de 60 años. Esto lo tienen que tomar en cuenta sobre todo los administradores o los que tienen que ver con el tema de mercados. Todos los mercados deben de cumplir con elaborar los protocolos de bioseguridad para la prevención de contagios del COVID-19. Hay prohibiciones. Quedan prohibidas las ferias comunales, quedan prohibidas las ferias de barrio, municipales y cualquiera de otras similares o de similar naturaleza en todo el territorio nacional. Otro punto muy importante porque quedan prohibidas las ferias comunales de barrio y municipales o bien similares. Se reitera que los funerales y entierros continúan con la restricción contenida en lo que ya se ha dado a conocer en el plan de contención, prevención y respuesta al COVID-19. En cuanto al transporte, el transporte público colectivo que a la fecha cuenta con autorización de circulación deberá cumplir con el aforo establecido de conformidad a lo que se ha venido dando a conocer en los diferentes acuerdos. Y hay otro punto muy importante acá que es el tema de los centros comerciales, plazas comerciales y similares deberán realizar sus actividades hasta las 19 horas. Repetimos esto. Los centros comerciales, plazas comerciales y similares deberán realizar sus actividades hasta las 7 de la noche disponiendo de horarios especiales para personas mayores de 60 años respetando el aforo y medidas de bioseguridad de conformidad con las ya establecidas en el sistema de alerta sanitaria. Muy importante todo esto. No obstante, lo anterior, todas las personas que se encuentran en los establecimientos aquí indicados podrán permanecer dentro de los mismos hasta concluir las gestiones o compras que se estén realizando. Es un punto bastante llamativo. Los supermercados, tiendas de conveniencia y tiendas de barrio podrán desarrollar sus actividades también hasta las 7 de la noche disponiendo de horarios especiales para personas mayores de 60 años respetando el aforo y medidas de bioseguridad de conformidad con las disposiciones establecidas en el sistema de alerta. Es decir, entonces, que supermercados, tiendas de conveniencia y tiendas de barrio repetimos las actividades serán hasta las 7 de la noche. Supermercados, tiendas, tiendas de barrio. Eso es ya claro que de acá dentro del diario oficial. No obstante, lo anterior, todas las personas que se encuentran en los establecimientos aquí indicados podrán permanecer dentro de los mismos hasta concluir las gestiones o compras que se estén realizando. ¿Qué va a pasar con el tema de los bares, centros de diversión nocturna y otros establecimientos de similar naturaleza? También hay disposiciones. Así como los restaurantes también están dentro de este círculo que ha mencionado en el diario oficial, los bares, centros de diversión nocturna, establecimientos de similar naturaleza, así como los restaurantes que presten servicios fuera de centros comerciales podrán funcionar hasta las 21 horas respetando el aforo y medidas de bioseguridad de conformidad con las disposiciones establecidas en el sistema de alerta. Se reiteran también las prohibiciones establecidas en el Acuerdo Gobernativo número 551-2020 que reforma el Acuerdo Gobernativo número 221-2004 respecto del expendio y consumo de bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas. El incumplimiento de las disposiciones obligatorias contenidas en el presente artículo deberán ser sancionadas por las autoridades competentes de conformidad con la legislación en salud municipal, administrativa y penal según fuera el caso. Parte de un resumen que le estamos dando de cómo ya están establecidas las disposiciones por parte del gobierno a través del Ministerio de Salud y así que este acuerdo entra en vigencia también se señala la vigencia y el presente acuerdo ministerial empieza a regir el día de su publicación en el diario de Centroamérica. Es decir, a partir de hoy. Esta es la información que tenemos para ustedes. Esperemos que haya estado claro más adelante en nuestra emisión también de la una de las... ...febrero y febrero se acerca con el 14 el Día del Cariño pero las personas, los comerciantes de flores están preocupados porque no saben cómo será realmente la celebración y qué pasará con la venta de flores. Vendedores de flores señalan que varios compradores se han acercado para cotizar los precios que se tendrán para el 14 de febrero. Sin embargo, la baja producción, aumento del precio del producto y la pandemia les provoca incertidumbre a pocos días de dicha celebración. Ahorita los vendedores y compradores han estado viniendo a preguntar precios cotizando para el 14 de febrero pero con todo lo que ha estado pasando no sabemos si va a entrar bastante producto o el precio eso es lo que vienen cotizando desde ahorita pero la verdad es que ahorita tenemos un precio se maneja una cantidad pero para esas fechas todos los años es una demanda más grande y este año no sabemos cómo va a estar todo el movimiento cuánta cantidad va a entrar y lo que más preguntan los precios. Claro, en este momento ¿cuál es la cotización de, en este caso del tipo de flor por ejemplo las rosas? El precio que se maneja ahorita es de 20 quetzales la docena pero para para ese tiempo pues la rosa tiene un costo más alto que llega hasta 40 la docena el bunch cuesta hasta 100, 80 quetzales No hay negocio por la pandemia que ha venido se ha venido abajo todo Esperan de que para esa fecha pues lograr recuperar algo Primeramente Dios si la otra semana sería mes de febrero si si es que si Dios permite vamos a vender un poco y si no vamos a hacer como pasó el año pasado el día de mayo todo se vino abajo Hoy si ha bajado mucho la venta ya no es como lo pasado que todo está abajo y está cara la flor y si no por no por supuesto que vendemos pero poco bueno y el turismo se sigue viendo afectado derivado de la pandemia y es por ello que el INGUAT buscará con los miembros de la cadena turística una serie de acuerdos precisamente para apoyar todo este sector Autoridades de INGUAT señalan que la pandemia por COVID-19 ha provocado la pérdida de más de 102 mil empleos directos el cierre definitivo de un 14% de empresas turísticas y una reducción en la ocupación de hoteles y otros centros recreativos a esto se suma la cancelación de las procesiones y ferias estos 2.600 empleos directos se han perdido casi en este momento desde el inicio de la pandemia el hecho de que no vaya a haber Semana Santa hay que estar claro de que el feriado de la Semana Santa si va a existir lo que no vamos a tener son nuestras tradicionales procesiones pero estamos trabajando para poder hacer algo de manera virtual y que no se pierda nuevamente indico la tradición de la Semana Santa acá en el país nosotros tenemos un importante evento el día miércoles a 27 a las 10 de la mañana vamos a tener el primer encuentro nacional de turismo donde vamos a tener la presencia de cámaras turismo van a haber diferentes entidades de turismo del sector nacional a nivel país actualmente y conjuntamente vamos a decidir los planes a seguir y cuáles son las estrategias de como sector debemos empezar a estudiar y a trabajar el INGUAT señala que debe trabajarse conforme el tablero de alertas y conformarse una coalición turística que impulse el sector asimismo el factor de ocupación hotelera a enero está por debajo del 54% la operación de todos los sectores turísticos tan solo alcanza un 34% otro indicador preocupante es que del 44% de turistas que visitaba Guatemala era salvadoreño ahora la cifra está casi en cero ya para esta fecha las empresas debieron cumplir con el segundo pago del aguinaldo incluso se están desarrollando operativos por parte de las autoridades para verificar el cumplimiento de dicho bono en total serán más de 2000 inspecciones que realizará personal del ministerio de trabajo del 1 al 5 de febrero si los operativos se efectuarán a partir del 1 de febrero del 1 al 5 de febrero la inspección general de trabajo estará visitando nuevamente centros de trabajo para hacer la constatación del pago de la segunda cuota del aguinaldo en este caso las empresas que incumplan sabemos de que ya pasó el tiempo que está estipulado en ley que es lo que procede claro que sí pues en caso de verificar o establecer el cumplimiento el inspector de trabajo que visita el centro de trabajo hace una sugerencia de multa y esta pues es redireccionada con el delegado departamental quien se encargará de la imposición de la multa siguiendo por supuesto el procedimiento sancionatorio correspondiente asimismo se participa junto a la SAT y PNC en inspecciones laborales nocturnas para que se cumplan los protocolos sanitarios en caso en caso de verificar incumplimiento de las normas de salud y seguridad ocupacional que en este caso serían pues el tema del distanciamiento físico uso de mascarillas uso de carretas o barreras físicas si se trata de personas que están atendiendo al público pues entonces si se constata el incumplimiento claramente se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente son las 6 de la mañana con 50 minutos nos vamos a ir a una pausa pero ya regresamos la información acerca de lo que fue publicado hoy en el diario oficial Alfredo buenos días adelante con tu reporte así es gracias y muy buenos días amigo televidente compañeros en el estudio que gusto saludarles nuevamente en efecto tenemos información importante esta se relaciona con las disposiciones de contención y prevención del incremento de nuevos casos de COVID-19 que han sido publicados por medio de un acuerdo recordemos que la semana pasada fue publicado el acuerdo ministerial 7 de 2021 que hacía referencia a que se tenían que reducir los horarios particularmente en los mercados para evitar nuevos contagios es decir nuevos casos de COVID-19 sin embargo ese acuerdo 7 de 2021 se reforma este día ya fue publicado el acuerdo 8 de 2021 que gira pues nuevas instrucciones para los comerciantes tanto de mercados como de plazas centros comerciales y tiendas de barrios vamos a entrarnos un poco respecto a lo que dice el acuerdo y es que ahora los comerciantes tendrán permitido trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 17 horas es decir tendrán todo el día prácticamente para realizar sus actividades comerciales de igual manera este acuerdo número 8 2021 hace referencia a que los centros comerciales las plazas y los supermercados deben realizar sus actividades hasta las 19 horas no obstante también indica que las personas que estén en el interior de este tipo de comercios cuando sean las 7 de la noche pues no se les sacará de inmediato no se les retirará del lugar sino que todavía pueden realizar su gestión y posteriormente pues ya retirarse de este tipo de comercios de igual manera este acuerdo pues hace referencia a que los restaurantes que se encuentren ubicados en las afueras de los centros comerciales tendrán pues que trabajar hasta las 21 horas esto es parte de lo que ha sido publicado hoy un acuerdo propuesto por el ministerio de salud y ya lo adelantaba la ministra de salud del día de ayer Amelia Flores relacionado al horario que tendrán los comerciantes de los mercados tanto mercados cantonales mercados comunitarios y pues precisamente los comerciantes han tomado pues con buenos ojos pues esta noticia debido a que tendrán más tiempo para poder realizar sus distintas actividades el horario de los mercados entonces se ha estipulado que queda desde las 5 de la mañana hasta las 17 horas esto es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana junto a mi compañero Henry Ávila vamos a estar comunicándoles más adelante respecto a cómo fluye la actividad como lo indicábamos los comerciantes lo han tomado pues con buenos ojos respecto a esta ampliación del horario laboral sin embargo también estaremos visitando las tiendas de barrio que pues regularmente cerraban a las 9 de la noche y ahora lo tendrán que hacer a las 7 de la noche es parte de la información el reporte que tengo a esta hora de la mañana más adelante me estaré conectando nuevamente para que ustedes conozcan pues los pormenores relacionados a la publicación del acuerdo ministerial 8-2021 es la información que tengo muy buenos días así es muchísimas gracias por toda esta información así es que recuerden de 5 a 17 horas estarán abiertos los mercados queremos agradecer a Alfredo Mendoza desde la terminal de la zona 4 que nos informaba acerca de estas disposiciones dándonos más detalles recuerde que es importante si usted va a asistir a los mercados tomar en cuenta siempre ese distanciamiento social el uso obligatorio de la mascarilla por supuesto y de ser posible llevar consigo gel en mano de este alcohol en gel para estar desinfectando sus manos esto es información gubernamental y esto a consecuencia de una serie de preguntas que nos han hecho a las redes sociales de cuáles son las disposiciones de las reformas que le han hecho en las últimas horas bueno acá le vamos a conocer lo siguiente vamos directamente hacia los mercados para que usted conozca cuál es la modalidad asegurar el cumplimiento del aforo de los mercados municipales cantonales y satelitales garantizando el uso universal de la mascarilla en visitantes y comerciantes y el distanciamiento social de conformidad con lo establecido en el sistema de alertas sanitarias para la atención del COVID-19 se aprobó mediante un acuerdo ministerial lo siguiente ambos del ministerio de salud pública y asistencia social los mercados municipales cantonales y satelitales deberán realizar sus actividades dentro del horario comprendido de 5 de la mañana a 5 de la tarde disponiendo de horarios especiales para personas mayores de 60 años todos los mercados deben cumplir con elaborar los protocolos de bioseguridad para la prevención del COVID-19 de conformidad con la guía establecida emitida por el ministerio de salud pública y asistencia social quedan prohibidas las ferias comunales de barrio municipales y cualquier otra similar de similar naturaleza en todo el territorio guatemalteco estableciendo los protocolos de seguridad sanitaria respecto al transporte público colectivo que a la fecha cuenta con autorización de circulación deberá cumplir con el aforo establecido de conformidad con lo que ya ha sido establecido en el sistema de alertas sanitarias para la atención de la epidemia COVID-19 los centros comerciales plazas comerciales y similares deberán realizar sus actividades hasta las 19 horas disponiendo de horarios especiales para personas mayores de 60 años los supermercados tiendas de conveniencia y tiendas de barrio podrán desarrollar sus actividades hasta las 19 horas disponiendo de horarios especiales para personas mayores de 60 años todo esto respetando el aforo y medidas de bioseguridad respecto de los bares centros de diversión nocturna y otros establecimientos de similar naturaleza así como restaurantes que presten servicios fuera de los centros comerciales podrán funcionar hasta las 21 horas respetando el aforo y medidas de bioseguridad de conformidad con las disposiciones establecidas en el sistema de alertas sanitarias según pues la atención de epidemia de el COVID-19 se reiteran las prohibiciones establecidas en el acuerdo gubernativo 151-2020 que reforma el acuerdo gubernativo 221-2020 respecto del expendio del consumo de bebidas alcohólicas fermentadas y también destiladas es importante tomar en cuenta también la vigencia del presente acuerdo porque según el artículo 3 sobre la vigencia el presente acuerdo ministerial empieza a regir el día de su publicación en el diario de Centroamérica y del gas propano es al alza en lo que va del año se han registrado cuatro incrementos al precio del combustible y este lunes no fue la excepción ya que los guatemaltecos presenciaron un nuevo incremento de 40 centavos los precios del combustible que presentó el monitoreo del ministerio de energía y minas son los siguientes super 23 quetzales con 21 centavos regular 22 quetzales con 41 centavos y el diésel 18 quetzales con 30 centavos las autoridades han reiterado que los incrementos se deben al precio internacional y la demanda pues guatemala importa el 100% de los hidrocarburos al país además la tendencia es que el precio continúe en aumento la tendencia continúa hacia el alza no parecen que haya efectos que nos marquen un incremento o una tendencia para un incremento abrupto pero si la perspectiva es que va a continuar aumentando porque esto está empujado como decía antes por la demanda a nivel mundial el invierno copioso en el norte se sigue viviendo eso incrementa la demanda de este tipo de productos pero también mismo las perspectivas de recuperación económica a nivel mundial han generado pues perspectivas de reactivarse todas las industrias y eso también pues afecta los combustibles con una tendencia al alza los incrementos también se han hecho evidentes en el precio del gas propano que del 2 de noviembre al 21 de enero el alza ha sido un 52% bueno también hablamos de los monitoreos que está realizando la DIAC con relación a que existe un pequeño incremento en la carne que no es justificado según las autoridades la semana pasada la gremial de expendedores de carne informó sobre el incremento de un quetzal al precio que ellos pagan a distribuidores pero que de momento el alza no sería trasladada al consumidor final ante esta alerta la DIACO realizó monitoreos e informes técnicos señalando que a la fecha no se registra incremento al precio para la población además tampoco existe una justificación técnica que lo avale el comunicado publicado el día de hoy se debe a que se han recibido noticias sobre un posible incremento en algunos cortes de la carne sin embargo a la presente fecha nuestros resultados dan de que no existe ahorita una justificación técnica para que se dé un incremento al consumidor final y la información técnica que nos proporciona el MAGA tampoco refleja que se dé un incremento hacia el consumidor final a la presente fecha la crema que la semana pasada nos hacían ellos la observación de que DIACO debía de incrementar sus monitoreos porque para ellos algunos cortes si habían incrementado sin embargo los monitoreos que nosotros realizamos al consumidor final no reflejan a la presente fecha ningún incremento pero tenemos que tomar en consideración que en la república pues hay diferentes abastecedores que le distribuyen a los diferentes mercados y puede ser que se dé sí o no un incremento pero no es a nivel general pero los resultados no lo reflejan al día de hoy el resultado de los últimos monitoreos realizados por la DIACO en carnicerías ubicadas en los mercados del país muestra un rango en los precios según el corte la manita de Rochoy está entre 28.90 a 31.57 quetzales por libra la carne para guisar va de 26.35 a 29.77 el hueso de pescuezo está entre los 11 quetzales y 11.70 por libra el hueso mixto va desde 8.63 a 9.30 quetzales por libra la libra de bolovique está en 28 quetzales con 20 centavos hasta 30.10 la carne molida de primera está de 27.90 a 30.30 y la molida de segunda va desde 23 quetzales con 58 centavos hasta 26.70 la costilla está entre 19.50 y 23 quetzales por libra y el rabo entre 19.35 y 23 quetzales por libra nos sentimos a un 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 a un